En la misma sesión, el embajador de Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU defendió el derecho de su país a la legítima defensa. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina pidió a la comunidad internacional que ponga fin a la impunidad de Israel y lo lleve ante la justicia por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza. El secretario de Estado norteamericano John Kerry llegó a Israel como parte de su labor para buscar un cese al fuego. Aterrizó en el aeropuerto de Tel Aviv. A pesar de la restricción, te establecieron aerolíneas para volar Asia y desde esa termina la aérea. Para Contraportada, Leslie Larrizábal. Las noticias también son parte de mi vida, como nuestras promociones. Liverpool es parte de mi vida. Contraportada. Con esto llegamos al final de Contraportada. En nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches. Recuerde que mañana nos vemos muy temprano, ya sabe usted dónde. Y a partir de este momento se puede quedar con el panda show. Corré en mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr en mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraleí. Mano negra clandestina, peruano clandestina. Estéreo 91, una buena costumbre en radio. Presentó Contraportada con Carlos Loret de Mola. Sintonícenos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Solo aquí en Estéreo 91. Una buena costumbre en las noticias. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X, H, N, O, E. M, F, M. F, M. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo 91. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. No, no. Qué bonito dice no, no, no. Sí. Amy Winehouse. Es a mi casa de vino. Y parece mentira. Se lo quería acabar. Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 23 de julio del 2014 para ayudar a Maggie en esta tarea titánica. Es Maggie, ahorita que nos estás escuchando en la repetición, el programa número 143. Hoy estamos oyendo a Amy Winehouse porque en 1900... No, en el 2011, hace poquito. Pasa, güey. O sea, se nos fue. Vivió muy bien cuando le metió a todo, las dejó y se murió. Digo, no es consejo para nadie, ¿eh? Pero, curiosamente, así pasó. Vamos a saludar. Pilar, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Arturo. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando a través de Estéreo 91 y de www.arcanaza.com. Bienvenidos. Qué bueno que nos están acompañando una vez más en La Noche Estuya y un tema el día de hoy muy polémico. Sí, está muy bien. Y sí, vamos a debatir los vicios. Sí, sí, sí. Los vicios que consideramos vicios y que no. Te vas a llevar una sorpresa. ¿Sí? Sí, porque uno cree que los vicios es el cigarro, el vino, las drogas, ¿no? No, no, hay muchísimas cosas más. ¿Verdad? Así que ya saben, les recordamos los teléfonos en los estudios para que llamen, participen y nos digan qué opinan sobre el tema de hoy. En Nuevo Laredo, 715-1111 y aquí en Laredo, Texas, 956-242-6202. Gracias, Pilar. Y señor Georgie Mesa. Buenas tardes. Qué bueno que están otra vez por acá con nosotros en este gran programa. Y como dice Pili, pues bueno, sí, el tema de hoy suena como muy entretenido y sobre todo como para aprender algo más y no pensar que solamente las cosas malas pueden ser un vicio, ¿verdad? Sí, no, no, no. O sea, está para escribir. Exactamente. Y pues bueno, por mi parte, espero que se diviertan mucho. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Tío, camarada, Alejandro. Alejandro. Así la dejamos. Porque ya me voy a cambiar de apellido. Alejandro. Hijo de Sánchez. ¿Cómo que te vas a...? Hijo de Sánchez. ¿Cómo te vas a cambiar el apellido? Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y es un placer estar aquí con ustedes y un placer que nos estén escuchando. Espero que se entretengan bastante el día de hoy con el tema tan escabroso que vamos a tratar. Sí, va a haber opiniones encontradas. Muy divididas. Y te quedan bien esos audífonos, tío, fíjate que le da más caché al personaje y a la credencialota. Es que bueno que me lo dices para llevármelos. No, ¿cómo? Te digo. No, está bien, son suyos, lléveselos total. Nomás cuando venga, tráigaselo. Es parte de un vicio, dice. Así, ese es vicio y fuerte, dijo. Muy fuerte. Y está con nosotros en boceto, Tania. Buenas noches, Tania. ¿Cómo estás? Hola, soy Tania Morales. Estoy muy bien. Y que tengan un bonito día y que disfruten a mí. Gracias, Tania. Bienvenida. Ya más después vamos a hacer ya su participación de los juegos. Y está con nosotros también Maggie, que ya deberíamos de darte otro nombramiento. No, no, así está bien. No, es que esos programas están. Gracias, Maggie. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche es tuya. ¿Nada más así? Sí. Muy bien. Gracias, Maggie. Y está con nosotros, ya sea Patty o Peppers, Poppers. ¿Está alguien de Zacatecas por allá? Sí, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Así nomás? A ver, pásame a Peppers, por favor. ¿Cómo está Peppers? ¿Ahí está contigo? Sí, dormida. No, no tarda en caerte ahí la Sociedad Protectora de Animales, de veras. Que por cierto, oye, esa fotografía del lugar que pusiste, que alcancé a ver que vendían Winx, ¿verdad? Ay, sí, bien ricas. Me imagino que le gusta mucho a Servin. Sí, porque... Porque luego, luego puso ahí, ¿no? O sea, no sean a Sina, tráiganme, ya salí. Y luego deja tú, fíjate. Es un lugar público para ir a comprar alitas y eso, y se veía muy bien el anuncio. Y este, le dice Patita, este, pues no, aquí en un masa hay unas chuletas de puerco. Y empezó a dar la receta y le dije, no, le dije, ¿cuánto se hace de aquí a Zacatecas? Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. No, muy bien. Sí se veía muy bien el logotipo, Patita. Ah, y es que ahorita cuando le digo, ¿dónde comemos? Y luego Peppers dije, ¡ay, la gata! Es como el nombre de la gata. Es lo malo, o sea... Y le decía al muchacho, le digo, me deja, me permite tomarle una fotografía. Dijo, al menú, ¿no? Le dije, no, al logo. Al logotipo. Ay, sí, como se... Dijo, bueno, pero que no se vean los precios ni nada, Alejandro, está bien. Son unas salas, digo, ¿qué tanto secreto puedes tener para hacer unas salas para empezar las metas al micro? Pero bueno, muy bien. Está padre. No, el secreto ahí son los sándwiches. Ah, ¿sí? ¿Qué tanto puedes hacer para hacer un sándwich? Sí, fue Lorenzo Pepita. Lorenzo y Pepita. Como los que estábamos platicando. Famosos emparedados que se comían. Como tres pisos. Aquí, este... Como tres pisos, sí. A ti no te tocó, este, Georgie, porque eres nuevo en realidad aquí en los pueblos, pero estábamos platicando con Alejandro de... saliendo del 26, inclusive todavía no estaba esa carretera, o sea, estaba la sencilla. Así es. Y estaba un señor ahí haciendo ese tipo de sándwich, tipo Lorenzo y Pepita, enormes. Así como de tres o cuatro niveles, con su lechuga, su jitomate. Diferentes cantidades y calidades de jamones, boloñas. ¿Cómo se llama el personaje que se come eso? Lorenzo y Pepita. Sí, son el matrimonio, pero el que se come los emparedados. Lorenzo. Lorenzo. Tú estás confundiendo con pilón. Sí, de las hamburguesas de Popeye. Déjame rebobino la idea. Ándale. Me quedó muy claro, gracias. Oye, y entonces ya quedamos que la Peppers es Pepper Poppers, ¿verdad? No, ¿cómo? Peppers. Pepper Pops. Pepper Pops. Pops. Ajá. Ah, ok. Pops, algo así dice. Esa es la novia de Iron Man. Sí. Que es interpretada por la delgadita, esta, ¿cómo se llama la muchacha? La güerita. Muy guapa. Una que era de mesa. De mesa. Ah, de mesa. Muy bien. Ex. Oye, ya está allá con nosotros Juventus, ¿estás, Arturo? Sí, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando, ya sea vía internet o radiofónica. Aquí en su programa La Noche es Tuya. Aquí estamos a pie del cañón para poder proporcionarle su programa. Eso. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Oíste, Pati? Sí, sí, ya. Perfecto. Ya estoy en el jugado. Es que ayer se perdieron tu sección, Arturo, porque Pati estaba ahí. Ah, sí, sí, que nos escuchaba. ¿Qué pasó ahí? ¿De quién? Yo nada más oí que estaba bien padre y no, y este, y este. Yo, ¿cuál, cuál? ¿Cuál trabajo? ¿Quién salió regañado? ¿De quién fue la culpa? No, no, de nadie. O sea, sí, curiosamente, ya ves que aquí anda una niña en el elevador. Algo le ha de haber movido y resulta que ahorita ya está todo bien. Ahora resulta que es radiotécnica. Es radiotécnica. No era la niña. Ahí andaba moviendo botones y todo eso. No, ya quedó. Muy bien, pues, bienvenido, Arturo. Gracias. Saludos a Ixchel también ahí en los controles. Muchísimas gracias. Y quiero también decirles de todo lo que me estoy pelando por decirle todo lo que pasó un día como ahora porque nos costó bastante trabajo encontrarlo en muchísimas lugares. Y les voy a dar una queja, resulta ser que en algunas páginas venía hoy como el día en que se vendió el primer automóvil el Ford modelo A sustituyendo al modelo T que fue el primero. Y no, no es cierto, se equivocaron como por 10 años. Así es de que qué bueno que lo checamos y como les decimos siempre, a nosotros no nos crean ni la fecha. O sea, vayan y chequenlo y lo platicamos. Así es que aquellos que tenían su coche y como coleccionistas dijeron, no, ahora sí lo voy a ir a vender, no, regresen. Regresen, regresen, todavía no. ¿Dónde dices que oíste esto? O sea, no, oye, lo que sí, fíjate, de esos modelos salieron modelos nuevos porque era la segunda, el segundo modelo, el primero fue el modelo T. La ventaja es que sacaron varios colores, menos el negro, que a diferencia de que el Ford modelo T nada más salió negro. Y una circunstancia, quién sabe cómo se habría de ver con otros colores, pero las salpicaderas, si lo recuerdan ustedes a ese Ford modelo T, las salpicaderas estaban muy pronunciadas. Esas, todas pintadas de negro. O sea, es que imagínate que si agarrabas uno blanco, yo creo que fueron las primeras patrullas, ¿no? Blanco con negro. Hay que darle, ya que de veras sea el aniversario del día que se vendió el primer modelo A, platicamos de eso. Maggie, si quiere, usted ya sabe que siempre andamos ahí apuradones, pero ¿cómo andas para Filosofía y Letras? Muy bien. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Pues sí, pregúntale. Filosofía y Letras de Maggie. Las palabras de la noche van a ser tres. ¿Ah, sí? Sí. Porque todas riman. Burujo. Bulto pequeño que se forma uniéndose y apretándose unas con otras las partes que estaban o debían estar sueltas, como la lana, la masa o el engrudo. Pero otra, burujo. Burujo. Sí, es que se oye brujo, ¿verdad? Burujo. Y después tenemos borujo. Y esa es una masa que resulta del hueso de la aceituna. Orujo es bagazo o cáscara de la uva. Es que es burujo, borujo y... Orujo. O sea, cuando masticas la uva... Lo de afuera. Lo que queda de bagazo, toda la cascarita y todo eso, ese es un orujo. Ese es el orujo. Donde te digan, oye, ¿me cuidas mi orujo? Sí, empieza la gente, luego lo va a verte más. Y eso por hablar bien, fíjate, por hablar correctamente. Lo mejor, porque yo te voy a tirar el bagazo. Dijo, no, pero es como no voy a tirar sin mi hermano. Dijo, no, ¿qué te pasa? O cuando llegaban y te decían, oye, ¿y cuánto por ese caballo? No, pues vale 150 mil pesos. ¿Qué te pasa? Dijo, no, es que tiene papeles. Mi hermano también, ¿no te dan 20 dólares por él? ¿Qué tiene que ver que tenga papeles? La parte es pura sangre. Dijo, ahí está, ni completo está. Muy bien, bueno, pues entonces... Pati. ¿Las estás pescando tarde o está retrasado el satélite? Satélite. ¿Las pescó tarde? La respuesta, ¿no te acuerdas? Satélite. Y ya les pasaban el video. Bueno, muy bien, entre otras tantas cosas, aquí me dice que tengo que comentarles que hoy es el primer día de celebración de Batman. Ahí más adelante, si hay tiempo, les platico. No, porque hay 75 razones por las cuales sí se deba de empezar a hacer desde, a partir de ahora, día de Batman. Para empezar, están cumpliendo 75 años. Es día del hot dog. Hazme el favor. ¿Cómo hacerle un día al hot dog? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela que vacilábamos? No, hombre, y que va a ser día del árbol, y que día del lápiz, y que día del borrador para no ir a la escuela. Ahora sí se la bañaron. El tema, como lo platicó Pilar, es los vicios. Ahorita vamos a ver de qué se trata. En la película les recomendamos el Gran Hotel de Budapest. Muchos artistas conocidos. Yo creo que es una comedia, aunque de repente se pone dramático, pero se dan las situaciones muy... Ese tipo de drama, comedia, de que te están diciendo un chiste, pero no se ríen. Entonces, no sabes tú si de veras están hablando en serio o es broma. Está muy buena, muy, muy buena. El clásico drama que está siendo platicado por una tercera persona, cómo están sucediendo las cosas, y una historia que le está contando a alguien y dice, ¿y por eso? ¿Y luego qué pasó? No, bueno, y entonces, y vuelven a la película. Y ya que sucede eso, y entonces, bueno, ¿y luego qué? Se salva o no. Bueno, de ahí, pues ya pasa esto. Y así hasta el final. Bueno, ¿y qué pasó al último? Ah, no, sí lo matan. ¡Oh! Y es de 1984, o sea, es de que ya la debieron de haber visto. Cumpleaños. Hoy vamos a... Todos nosotros aquí, de parte de Arcanaza, mandar un saludo y una felicitación muy calurosa a don Roberto Galvez Martínez, que está cumpliendo años a los despiertagallos ahí en la mañana de Estéreo 91, y como dice él, a ver, ¿qué invitas, Roberto? Este... No, que la haya pasado muy bien, y ahorita todavía lo que le queda del día, y no, los cumpleaños ya ahorita ya se celebran, es la semana del cumpleaños de don Roberto, le mandamos de veras un caluroso abrazo de parte de todos aquí en Arcanaza. A René Marcela Hinojosa también, una niña muy bonita, hija de un muy buen amigo de aquí de Arcanaza. Así es de que también se la haya pasado muy bien. A don Valo ahí en la Villa Café también lo apreciamos muchísimo, amigo de nosotros de aquellas vueltas que dábamos en el fútbol, y también muy aficionado ahí al fútbol. ¿Y qué crees? No cambió, aumentó el giro de la Villa Café. Ya no nada más es aquel, que por cierto, nomás con él he probado café frío, muy sabroso, para que sepa, señor Valo, yo, fiel. Café frío, nomás ahí. Este, no resulta ser que están haciendo cerveza artesanal. ¿De sabores? Creo que sí. Ahí después don Valo, si nos platica para avisarle a la gente, este, está haciendo cerveza ahí. Pero le mandamos un abrazo también de parte de todos, que la haya pasado muy bien. Y don Oscar Guerrero también, que está en lo mismo, en la cumplida de años. Qué bárbaro, yo pensé que eso ya no se usaba, pero parece que sí. Que vaya para ellos, un fuerte abrazo de parte de todos nosotros aquí. Y ahora sí les platico, porque me costó mucho trabajo, hoy sí, batallé para ver qué es lo que había, y pasaron muchas otras tantas cosas, pero todos eran guerras y llegaron y se mojaron los pies y pasaron y se asesinaron y se devolvieron las flechas. No, todo eso, para que sepan, por si dicen, qué bárbaro, no sabe que... No, sí sé, pero lo estamos evitando. En 1810, el cura, don Miguel Hidalgo, da a conocer en Querétaro su plan de rebelión a sus correligionarios. Esto es lo más violento que vamos a anunciar. Y eso nomás porque estaba anunciando el plan. Ahora, si es plan, ¿para qué lo anuncias, hombre? Si el factor sorpresa es importantísimo. Era plan, pero no secreto. Sí, ah, bueno, ok, como el plan de Ayutla y el plan de Ayarit, perfectamente. En 1859, leyes de reforma, el presidente Juárez decreta las leyes sobre matrimonios civiles, de secularización de cementerios, supresión de comunidades religiosas y de tolerancia de cultos. Desde 1859, fíjate. En 1900, nace en Colima, Colima, Daniel Cosío Villegas, ensayista e historiador mexicano. En 1904, este me encantó y por ahí tenemos la historia, Pilar. Charles Menches inventa el cono de nieve durante una exposición, creo que es en Nueva York. No dice aquí, pero creo que es en Nueva York. Este, imagínate tan fácil que se nos hace agarrar el cono, ahorita ni lo piensas. Pero si es una rebatinga, no, no, fui yo, no, yo ya usaba, no, es que lo tuyo es una taza, no, lo mío es un cono, pero lo mío, la mía trae para dos bolas, sí, pero no es, no se come. O sea, estaba la, yo fui yo primero. La competencia, sí. Y fíjate que dicen que el que está demandando, los estuvo demandando y perdió porque patentó una taza que se hacía comestible, pero era una taza que tenías que usar una cuchara para comértelo de adentro, lo que le pusieran dulces o chocolates o nieve. Pero, y la perdió porque dice, esa es una taza, este inventó un barquillo, un cono para la nieve y la perdió. Pero sí está, ahorita vamos a oír la, la historia está, está interesante. Como siempre leyendo así te vas encontrando cosas que dices tú que tanto problema pudo haber sido hacer un cono de nieve. Y la receta está desde entonces, ahorita que la Nabisco la compró, hasta ahorita la siguen haciendo igual. Digo, la variación esa que ahora hay para dos bolas y los otros más caros que están de chocolate. Mira. Los barquillos que son como de galleta. Esas, sí. Son riquísimos. Sí, la verdad, sí. Inclusive, no sé si sea del mismo material o a lo mejor es algo más dulcecito, ¿verdad? Las varitas. Yo creo que sí. Para acompañar a la nieve. Bueno, ahí te va. Yo creo que esas varitas, que son como popotes largos, ¿no? Sí, sí, sí. Son del mismo material. De los barquillos, pero los que son larguitos, de una sola más, más modernos, digamos. Porque yo estoy pensando, ahorita que comentaste de la versión para dos, que eran muy diferente el tipo de galleta, digamos. El material. Exacto, el ingrediente era como más harina, no de galleta, sino... Sí, otro sabor. Sí, 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 es cierto. Hay variaciones. Y los más nuevos son más sabrosos. Incluso creo que hasta el barquillo a veces es más rico que la nieve. Solo, sí. No, bueno, yo lo he visto que piden, pues cualquiera, la nieve en un vasito y... ¿Y le ponen? El cono lo piden aparte y lo empiezan a partir y con eso lo empiezan a cucharar. Diferentes formas de comerlo. ¿Se mandó? A mí también. En 1973, bueno, esto fue en 1904, fíjate desde cuándo. En 1973 el presidente Nixon se niega a entregar las cintas con conversaciones en la Casa Blanca. Pues para qué te niegas, hombre, si como quiera, tarde o temprano, esto es relevante a la investigación del caso Watergate. No, no te las doy, dámelo, no, no te las doy, ándale, va a estar en el cajón. Por lo bueno. Sí, hombre, como quiera, no las vamos a llevar. Entonces, ¿para qué las piden? Es por tu bien, mi chavo. Es por tu bien. 1980, muere Peter Selle, actor inglés, la famosa Pantera Rosa. 1982, ese sí fue un tragedión. Muere Big Morrow y dos niños en la grabación de Twilight Zone, la película. Eso estuvo horrible. En 1982, la Comisión Internacional de Ballenas aprueba la prohibición total de la caza de ballenas, comenzando en 1985. Esto, si alguien sabe, después que me lo explique. En 1982, aceptas y lo van a prohibir, pero déjalo hasta 1985. Oye, ya lo prohibís, prohíbelo ya. O sea, que dio una prórroga en ese momento. ¿Tres años? Era una prórroga para que después fuera. En tres años, ¿cuántas ballenas no caminaron? Pero bueno, y de la música que estamos oyendo y con la cual nos vamos a ir a El Corte, Ami Winehouse, cantante británica en el 2011. Muere un día como ahora. Vamos a El Corte y regresamos. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo 91.1 Una buena costumbre en la vida. X-H-E-N-U-E 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 91.3 Con 50.000 watts de potencia. Desde la Nistema, avanza número 3.151 Con 100.000 watts. Estéreo 91.3 O'lló' X-H-E-N-U-E Pediatras CD-3 BMW Hey, baby. La leyenda continúa, el cordobés, alternando con Alejandro Martínez Vertis y Alejandro Amaya, lidiando a muerte imponentes y bravos toros de la estancia, gran corrida de toros, este sábado 26 de julio, 7 de la tarde, Plaza Laura Luis Longoria, sobra 250, son 200 pesos, boletos a la venta en Restaurar el Rancho, los poderos rematan en Las Cananas, invita el gobierno municipal de Nuevo Naredo. Prepárate ya para la televisión digital, porque muy pronto una nueva señal sustituirá a la que recibes actualmente, solo necesitas tener un televisor digital o conectar un decodificador a tu antigua televisión. Recuerda, si no estás preparado no podrás ver la señal de televisión abierta, infórmate y prepárate para no quedarte sin señal. La televisión digital ya está aquí, es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones, este programa es público ajeno a cualquier partido político, que da por el vino su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Oiga, les di mis datos para inscribir a mi hijo en esta escuela, y ahora me llaman ofreciendo informes, computadoras, libros. No, no, no tienes que usar mis datos para otro fin. Y si les descubres que han usado mal, a tus personales, reclava a ti, tienes derecho a exigirles que los respeten. Si no te hicieran caso, acude a Alify, así de claro, como con peras y manzanas. Tus datos son solo tuyos, y Alify lo garantiza. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social informa que se extendió hasta el 25 de julio el plazo para que las personas registradas en el Programa Federal de Empresión Temporal, BED, cumple con los requisitos del trámite de contratación. Los solicitantes deberán acudir al edificio Rojo Dentro del Tecnológico, ubicado en la avenida Reforma 2007, para llenar la documentación y recibir indicaciones del personal de Cedesol. De miércoles a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, fecha límite de inscripción, viernes 25 de julio. ¿Sufre usted de estrés, urticaria, rochas o aburrimiento? No se preocupe, la noche es tuya, está aquí. Qué rico, cómo no, gracias, estamos de vuelta, estamos en la noche es tuya, estamos transmitiéndole desde el piso 14 del Río Grande Plaza Hotel con una noticia muy importante. Se está previendo abrir ahora sí todos los días el bar del piso número 15, pero ahora sí para ese vacío que había para viejitos como nosotros, los baby bloomers, esa musiquita suavecita para poder estar platicando, un área para los que fuman, estar ahí echándose su cigar, su cigar, cigarrillo o pipa, todo lo que es chumo. Va a estar de veras muy interesante, les aviso para que en el momento en que esté ya todo preparado, se den la vuelta. Ya los que nos estuvieron acompañando con las transmisiones desde el piso 15, pues ya se dieron cuenta, están corriendo la voz, les gustó muchísimo, pues definitivamente es la mejor vista en los dos laredos, así es de que... Dense la vuelta en cuanto les avisemos que ya está preparado. Muy, muy buena musiquita para la raza de nosotros, bajita, bonita, para poder platicar. Y ya ahorita, pues de por sí ya nos queda bien poquito oído, como para volarlo con las bocinonas, pues te imaginas. Y sí, cierto, ya se va haciendo uno más, ¿me entiendes? Bájale, no. ¿Cómo le haces de viejito, Pilar, para ir a las bodas y te sientas enfrente de las bocinas, o sea, que estés diciéndole del conjunto, eh, bájale tantito, no. Pues sí, allá en la cocina, ¿no? Práctico, sí, a mí la más alejada, por favor. ¿Tapones, tapones? Sí, ¿te llevas los audífonos? Muy bien, y tenemos la visita en el estudio de Sara Begley, Begley, Begley. I'm sorry, Sara. Y Maggie, vamos a platicar con Sara, para... Nos viene a platicar, yo les voy a platicar ahorita en español, lo que nos van a decir en inglés, porque sí es una muy buena oportunidad para todos nosotros. Que fuimos truck drivers, eh, las oportunidades han cambiado. Eh, se ha estado platicando mucho de la región, de todas las oportunidades que se abrieron con todo lo que hay de aceite y gas y todo aquí cerquita. Pues hay una oportunidad para que no nomás la vean pasar. Hay una muy buena oportunidad. Maggie. Sara, bienvenido a La Noche Estudio. Gracias, gracias. Can you tell us about the new opportunity? Uh, well, um, Acme Truck Line, uh, out of San Antonio has what they call a drive-away program, uh, that offers, um, truck drivers to, uh, basically work local, and, but it's on an on-call basis. Sí, está una oportunidad con la compañía Acme, no, no es la, la, el Coyote, remember the Roadrunner? No, es otra compañía. Otro. Es otra compañía. Y está, eh, basada desde San Antonio y, eh, la oportunidad es de, eh, choferes que están a un llamado. O sea, no, no tienen que estar en el lugar. Está, la, ahora como está funcionando, es que les hablan de repente y tienen las salidas, eh, muy, muy bien pagadas. Eh, la diferencia es de que no, como lo hacíamos nosotros cuando salíamos, te dan tu viaje, llegas, cargas y a, a caminar tus ocho horas, eh, tus quinientas, seiscientas millas de repente donde fueras y eso, este, y luego pues esperar a que te, 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 te descarguen y volver a encontrar otro viaje y regresar. La ventaja aquí es que, eh, muchos de estos viajes es aquí en la región. Puede ser que vayas y vengas y duermas en tu casa o haya, este, diferentes horarios que no tengas problema de horario y se puede completar muy, muy bien las semanas. Muy buena oportunidad para la gente. Sarah, if you, if you tell us the, uh, what a person could do between, uh, trips. Okay, okay, um, basically, um, basically, it's working out in the oil field, as you can tell, South Texas, especially with the Eagleford shell, has really exploded. Yeah. And, uh, like, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, I can name numerous companies that, um, their workers, they tend to run out of hours. Yeah. So, we would then step in and move the well site for them. So, as, as they complete either the drilling process or the fracking process, then we would come in and, um, as drivers, come in, do our pre-trip, do small paperwork, put the key in, ready to go. All the equipment is equipment for the company, right? It's the company. We are, we don't have any tractors or trailers for ourselves, anything like that. You are a company driver. Mm-hmm. You are, so they cut taxes, they, you know, everything. Perfect. But you just go in. Uh-huh. Move the equipment for them, however long it is. It's on a block pay. Uh-huh. Different, different, um, pays for the different mileage. And then after that. You go home. Go home. There's a chase driver behind you. You get into the shuttle and come home. Uh-huh. Está perfecto todos esos movimientos que están viendo en la región, de mover el equipo que está en los pozos de petróleo, en las gases y todo eso. Y todo es aquí regional. Los operadores de ellos se quedan sin horas para poder estar operando. Entonces, a estos operadores, si el equipo está allá, hay un churro que le dicen una van. Van y los llevan hasta donde está el equipo. Prendes, mueves, haces tu pre-trip, tu inspección del equipo. Mueves el equipo a donde vas y estás separado de donde está tu casa. De ahí te trae el churro a tu casa y a dormir. Muy bien, muy bien pagado. Obviamente, lo que es lo diferente es que como puedes estar moviendo tres, cuatro, cinco equipos en un día, en dos días, en tres días, en cuatro días, pues tú juntas lo que es, ¿verdad? Tu semana, tu mes, todo eso. Y puede ser que te quedes dos, tres, cuatro días sin ningún movimiento. Pero se compensa con la cantidad que estás ganando en cada movimiento. ¿Dónde las personas pueden llamar o quiénes van a llamar? No, 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 pero quiénes van a llamar? Tú puedes llamar a llamar, tú puedes llamar a mi número, el área code 256, mi número 736-4942. También puedes llamar a San Antonio, también. Bueno, no, they don't actually speak Spanish at that particular office. It's okay. So, just to let you know, I try the best I can. No, it's okay, and that's a good idea because if you are going to...